No te da droga ¡Ay, no puedo más! ¡Echa el fighting! ¡Echa el fighting! ¡Es la fregona! ¡Es el fighting, es el fighting! ¡Echa el fighting! ¡Yo marcho fighting! ¡Y dale aquí! ¡El tío de la copa! ¡A ver si quiero pelota! ¡Me vení aquí! ¡Y yo te digo el fighting! ¡Doctor! ¡Echo yo más fácil, maricón! ¡Vamos, el fighting! ¡Me encuentro en mi toro! ¡Vamos, el fighting! ¡Me encuentro en mi toro! ¡Que se yo va a ser maricón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oye, se te ha pido todo ahí! ¡No se va a saber que gata con esto! ¡Se ha pesado! ¡Auuue! ¡FIREI! ¡FIREI! ¡Que venga la serie! ¡Que venga la serie! ¡FIREI! 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 ¡Spyry! ¡Barto barre! ¡No, me lo hacen por aquí, por arriba! ¡Con el pompón, que es aguayano! ¡Es aguayano, señores! ¡Es fiesta! ¡Es de la banana, en el medio de la banana! ¡Así! ¡Dos puñanos! ¡Dos puñanos! ¡Dos puñanos! ¡Dos puñanos! ¡Dos puñanos!